Amigos, si no pueden faltar los datos del tiempo para esta jornada. Comenzamos con la ciudad de Cochabamba. Despertamos con la humedad al 100%. La temperatura mínima esta mañana fue 13 grados. La temperatura actual es de 14. Se estima que la máxima por la tarde llega hasta los 22 grados. Y el día estará mayormente nublado. Vayan tomando sus previsiones ya que será un día frío. Nos trasladamos hacia el trópico de nuestro departamento Villa Tunari. Para el día de hoy, probabilidad de lluvia mínima 23 grados, que también es la temperatura actual. Y se estima que la máxima llegue hasta los 30 grados a lo largo de la tarde. Gracias por despertar una vez más junto a nosotros a Iquile. Para el día de hoy, mínima 12 grados. La temperatura actual es de 13. Se estima que la máxima llegue hasta los 21 grados. Y hay probabilidad de lluvia. Seguimos recorriendo nuestro mapa. Nos trasladamos hasta el Valle Alto. Buenos días, Clisa. Para el día de hoy, mínima 11 grados. La temperatura actual es de 12. Se estima que la máxima llegue tan solo hasta los 20 grados. Y hay probabilidad de lluvia para Clisa. Gracias por informarse. Una vez más, junto a nosotros, Punata, para el día de hoy, mínima 11 grados. La temperatura actual es de 12. Se estima que la máxima por la tarde llegue solamente hasta los 19 grados, bajando aún más la temperatura a comparación de los otros días. Y hay probabilidad de lluvia. Muy importante, también le damos el informe y los datos del tiempo para los próximos cinco días en nuestra ciudad, Cochabamba. Presten atención, para el día de mañana, viernes, hay probabilidad de lluvia con tormentas eléctricas. Mínima 13 y máxima 24 grados. Para el día sábado, iniciamos el fin de semana nuevamente. Probabilidad de lluvia con tormentas eléctricas. Mínima 13 y máxima 23 grados. Para el día domingo, cielo nublado. Mínima 12, máxima 25 grados. Seguimos avanzando. Para el día lunes, retornamos a la jornada laboral con el cielo parcialmente nublado. Mínima 13, máxima 25 grados. Para el día martes, cielo parcialmente nublado. Mínima 12 y máxima de 26 grados. Es así como llegamos al final de los datos del tiempo. Continúen disfrutando de la revista.